Facundo tuvo tres hijos con Esmeralda Palacios, Valentina, Mila y Lorenzo. Las mujeres han crecido y se han convertido en la sensación de redes sociales, donde al presentador de televisión le llaman suegro. A pesar de que Facundo lleva dos años de separación, ha demostrado que tiene un lazo amoroso muy fuerte con sus hijos, a quienes constantemente presume en sus redes sociales. La hija mayor de Facundo ha sorprendido por lo bien que le sentó la juventud. A Valentina le gusta pasear por distintas ciudades del mundo y en sus redes sociales destaca el talento que tiene para posar ante la cámara. Valentina cuenta con más de 83.000 seguidores en Instagram, a quienes consiente con diversas fotografías mostrando su silueta. La guapa hija de Facundo disfruta de lugares arquitectónicos en donde se toma fotografías en diferentes poses, además de que le gusta compartir tiempo con sus amigos y su novio. Mila también es muy reconocida en redes sociales, pues en Instagram tiene 99.4 mil fans que con frecuencia halagan su belleza. La segunda hija de Facundo se volvió muy popular después de que los medios notaran que tiene un gran parecido físico con su padre. Para muchos de sus seguidores, Facundo reencarnó en Mila. Pues el tipo de ojos y la forma del rostro son idénticos. A Mila también le gusta viajar y pasar tiempo con sus amigos, aunque en su perfil se encuentran más fotos con su familia. A ambas jóvenes les encanta ir de viaje a la playa, tal como lo han registrado en su cuentas de Instagram por medio de distintas fotos con diversos trajes de baño. Con apenas 43 publicaciones en Instagram, Mila se ha ganado el corazón de los internautas por mostrarse auténtica y sonriente en cada una de sus fotos. Hace unos meses, Facundo se volvió centro de polémica después de que difundiera un vídeo con su hija Valentina. Además, la joven también cobró relevancia por aparecer en la grabación y muchos de los fans de Facundo notaron que el conductor tiene unas bellas hijas. Facundo grabó el momento en que acompañó a Valentina a aplicarse un método anticonceptivo, pero mucha gente consideró inapropiada su acción. La misma Valentina aclaró que le tuvo confianza a su papá para pedirle consejos debido a la buena relación que llevan, además de que Facundo decidió compartir el momento para hacer conciencia en otras familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!